Hernán, cantante de mala fama que también tiene una historia, no te ayuda el nombre, pero te pasó algo en un negocio de ropa que me interesa. Fui a la oficina de mi manager, cuando llegué veo que al costado a dos, tres locales habían puesto un local nuevo, no sé si era nuevo, yo lo había visto por primera vez, de ropa vintage, de ropa de cosas, pero viste cosas temáticas, cosas antiguas, toda una mezcla, me resultó atractivo. Amo las cosas raras, voy a los santiguarios, voy a... En el fondo de Martínez, en el tren de la costa, en el tren de la costa, que sobre, que hay todo tipo de ferias, cada uno va, venden sus antigüedades, cosas... Te gusta ir, ir a buscar a ver qué hay. Esto es donde fue en Palermo. Bueno, esto fue en Palermo, sí, me acerqué al lugar, miré así, me encantó, y como me vieron con visera, se ve que... Bueno, me prejuzgaron, por eso yo al grupo le puse mala fama, porque la gente me prejuzgaba por usar visera, por jugar a la pelota en la calle nomás, jugar a la pelota. Te estoy hablando de los 14, 15 años. Y bueno, por el prejuicio yo le puse al grupo mala fama. Y cuando le digo, che, uy, qué bueno que está todo esto, esto fue hace un par de meses, fue... Qué bueno que está todo esto. Yo justo andaba con algo de plata en el bolsillo. Qué bueno que está, oye, me encanta. Y de respeto, el local era chiquito y estaba vacío, no había nadie. Había las tres máscaras que lo gerenteaban o las tres máscaras que hacían lo que tenían que hacer, que estaban sentados en la puerta hablando boludeces. No había nadie adentro. Yo miro, uy, qué bueno, y el chabón, sí, viste, y lo miro hacia los ojos y como que lo veo, uy, qué lindo. Y no sé por qué, en mi mente se me ocurrió decirle, como nunca, ¿no? ¿Puedo entrar a ver? Porque en realidad... Claro, tendría que haber entrado y chao. Entra de pingüe. Pero como había cosas en la vidriera, yo me pongo, uy, mirá qué bueno. Sí, mirá, sí, pongo, qué bueno es. Y cuando... No sé por qué se me ocurrió preguntarle, che, ¿puedo entrar para...? Y me dice, no, la entrada sale 500 pesos, me dice. Y ahí ya el chabón cambia la cara de esa persona que de repente, te digo, sí, qué onda, ¿con qué estás hablando con esto? Sale 500 pesos la entrada y era un local chiquitito. Además, ¿cómo te van a cobrar una entrada para ir a vender, claro? No había nadie adentro, no había ninguna sola persona adentro. Y cuando me hice así, yo en un momento soy medio ingenuo en algunas situaciones. Siempre doy lugar a mi pensamiento de que puede ser verdad o no. No soy muy desconfiado, ¿viste? Y la duda es un toque, puede ser, che, porque estamos acá, capaz que acá como andan... Y el chabón, uno que tenía la peluca media inflada y dos más parecidos a May, pero con la peluca más grande. ¿Acaso no entras? Uno tenía la máscara de May, te lo juro, así. Un poco más bronceada, que vino de no sé dónde, andaba a saber, estaba así. Y estando tres sentados ahí, tacateques. Y como que empezaron a tomar el pelo, porque yo no estaba solo. Se empezó a gastar. Cuando llegamos a la puerta de la oficina, la gente estaba conmigo, mi hijo, mi productor, mi tecladista. Suben para arriba y yo veo eso y voy como mosca a la miel. Sí. Porque me encanta comprar cosas diferentes. Pero ¿y no te dejó entrar? No, no, no. Después sigue la secuencia. No es que mi hijo acá no entrá. Cuando, tampoco sé por qué le pregunté. Le preguntaste, te dijo son 500 pesos y ahí te fuiste. No, no, pero tampoco sé por qué le pregunté, no sé, fue todo algo muy casual. Sí, es rarísimo. Porque como, la puerta está abierta, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. La puerta cerrada, que vos preguntas y entras. Pero ahí sentiste que estabas mirando mal. Pero vos sentís que te miró mal y que te discriminó. Yo me acerco así, miro las cosas, qué bueno, estaban los vagos ahí, qué bueno. ¿Pero qué te lo dijo? Como para que no quieras entrar. O sea, te quedó como detener con eso. Sí, no, en realidad, obviamente... Te discriminó visera, pelo largo. Con la nación que el chabón dijo, este que va a entrar con esa máscara. Este no tiene plata, viene acá con esa máscara. Bueno, pero pará, ¿y qué hiciste? Bueno, pará, pará. El chabón me dice, sale 500 pesos la entrada. Me dice, de repente empiezo a pensar la realidad, este rato, y lo empiezo a mirar, loco, me están discriminando, me están pensando de que yo puedo entrar a querer robar. O hacerle algo malo. Total. ¿Qué puede ser? La ropa no te va a hacer nada malo, esto no te va a hacer nada. El prejuicio es lo que estaba mal. ¿No ves mi mirada? Total. Ponele, es lo que se me ocurre decirte ahora. En ese momento yo no le dije eso, obviamente. Y después lo publicaste en las redes. No, 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 yo no publiqué tampoco nada. Lo miro así, pingui, pingui. Me voy para la esquina y el de enfrente, había una galería de arte enfrente, ¿qué haces? Me veo mala fama. Nos pusimos a hablar por otras cuestiones, que el chabón me conoció, que taca, taca. Y cuando le cuento lo que me pasó, en serio, sí, en esa ratita ya había discriminado a otra gente, que taca, taca, que pingui, pingui. Y cuando le cuento a mi productor, bueno, él se calificó. Él lo publicó en las redes y le pidieron disculpas por redes. ¿Quién? La del negocio. No, le dijeron que podía entrar sin cobrarle. Claro. No, 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 te pidieron disculpas. Era bajo 250, claro, claro, claro. Que por 250 lo dejaban entrar. Llegamos, sí. Si venís con vos, maldita, como está. Si venís con vos, no está a ir a nada. Floresta y Sabrina Roca, te regalamos un relicario, te regalamos. Y para ellos le quiero dedicar esto. No voy a decir cómo se llama el local, solamente vi a la gente humilde, ¿o no? Bien, bien ahí, bien ahí, loco. Bien, bien.